Hola, en este vídeo voy a calcular la densidad lineal en la dirección 101 y la densidad planal en la misma dirección 101 del cromo. La estructura cristalina del cromo es BCC, es decir, es cúbica centrada en el cuerpo. Esto quiere decir que la figura geométrica de la celulina unitaria será un cubo que dispondrá de un átomo en cada uno de sus vértices, como podemos ver aquí, y de uno solo en el interior del mismo. También destacar que la longitud del lado de la celulina unitaria es igual a 4R dividido por raíz de 3. Bien, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la posición del vector en la celulina unitaria. Lo primero que tenemos que hacer entonces es definir cuál va a ser el origen de coordenadas. Quedamos situado aquí, este punto. Y bien, pues ahora procedemos a restarle al destino el origen. 1 menos 0 es 1, 0 menos 0 es 0 y 1 menos 0 es 1. Bueno, vamos a la celulina unitaria. Tenemos en X es igual a 1, en Y es 0, en Z es 1. Bueno, unimos los puntos y ya tendremos definido el vector en la celulina unitaria. Bueno, la cuestión de la presida lineal es igual al número de átomos en el vector dividido por la longitud del vector. Lo primero que vamos a hacer va a ser hallar la longitud del vector y para ello vamos a utilizar el principio de pitágoras. Tenemos que ser C al cuadrado es igual a A al cuadrado más A al cuadrado. Ahora, operamos y sustituimos el valor del lado, sustituimos en la ecuación y nos da que la longitud del vector será 4R por raíz de 2 tercios. Bien, ahora vamos a definir el número de átomos que hay en el vector. Aquí vemos que el vector pasa por dos átomos. Nos vamos a esta figura de aquí abajo y vemos que el vector está cogiendo el radio de un átomo y el radio del otro. Un radio más un radio es igual a dos radios que será igual a un átomo. Bien, ahora que tenemos ya el número de átomos en el vector y la longitud del vector, ya nos vamos a la ecuación de la densidad lineal y vemos, dividimos un átomo por 4 por el radio por la raíz de los tercios y comprobamos que la densidad lineal en la dirección 101 del cromo es igual a 24,5 por 10 a la sexta átomos por centímetro. Bueno, ahora vamos a, para calcular la densidad planar, en la dirección 101 lo primero que tenemos que hacer es determinar el plano en la dirección 101. Lo primero que hacemos es que hacemos la inversa de los cortes, tenemos que la inversa de 1 es 1, la inversa de 0 es infinito y la inversa de 1 es 1. El resultado que tenemos entonces es que la dirección del plano será 1 infinito 1. Ahora más adelante explico qué significa esto infinito. Bien, lo que hacemos ahora es determinar cuál va a ser el origen de coordenadas, va a situar el plano en la celdilla y determinamos qué es este. Bueno, vamos a x que es igual a 1, que z es igual a 1 y vemos que y es igual a infinito. ¿Esto qué quiere decir? Que el plano no va a cortar en ningún punto del eje y. Bueno, tenemos que la ecuación de la densidad planar es el número de átomos que hay en el plano dividido por el área del plano. Bueno, aquí podemos ver que el plano contiene 4 átomos en sus extremos, pero está cogiendo la cuarta parte de cada uno de ellos y también podemos comprobar que tenemos un átomo en el interior del mismo. Por lo tanto, el número de átomos en el plano será 4 por un cuarto más un átomo que será igual a dos átomos. Bien, ahora calculamos el área del plano. El área del plano será igual, bueno, pues tenemos que era A, este lado es A y este es C. C es igual a A raíz de 2, que es lo que ya habíamos calculado antes en la densidad lineal. Bien, vamos al área, al cálculo del área del plano, sustituimos en A y en C y vemos que el área del plano será igual a 16R al cuadrado por la raíz de 2 dividido por 3. Bueno, pues ya teniendo el número de átomos del plano y el área del plano, ya podemos calcular la densidad planar. Vemos que es dos átomos dividido por el área del plano, que es 1,177 por 10 a la menos 15 centímetros cuadrados. Esperamos y podemos determinar que la densidad planar en la dirección 1,01 del cromo es 1,7 por 10 a la menos 15 átomos por centímetro cuadrado. Bueno, pues con esto he acabado el vídeo. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias.